Hola amigos, estoy grabando con el teléfono porque ya saben que con la compu se escucha muy mal así que vamos a hablar acerca de mitos y neomitos en la historia bueno, ya saben a lo que yo me refiero con neomitos porque bueno, pues existen hechos de la historia que después fueron mitificados y nos lo enseñaron pues de acuerdo a ciertas tendencias y hay neomitos, es decir, nuevos mitos que dicen revisar la historia pero en vez de revisar la historia y hacer un balance de versiones de la misma hacen nuevos mitos y entonces es como se originan, digo yo, los neomitos y hay veces que en contraposición, como dicen, ay miren, es que los mitos se toman como mentiras aunque los mitos a lo mejor también tienen un transformo real nada más que se han exagerado o les han quitado alguna información es decir, no te lo cuentan todo completo o te lo muestran con una cierta tendencia y dicen, ah, pero bueno, esta revisión dice los mitos te mienten y entonces aquí tienes los neomitos y esta es la verdad no amigos, esa tampoco es la verdad la verdad en la historia es muy relativa ¿por qué? porque un hecho puede analizarse desde diferentes miradas es decir, imagínense por ejemplo ustedes que hay una pelea y los dos implicados en la pelea te cuentan cada uno su versión de las cosas si tú le crees a uno y dices, esta es la verdad y no escuchas al otro, bueno, pues estás siendo parcial y si dices, ya después vas, escuchas al otro y dices no, es que todo lo que dijo él era mentira y le crees nada más al segundo, pues también solamente estás viendo una parcialidad y hay veces que también uno para mejorar su propia versión pues no te va a contar ciertos detalles es decir, por ejemplo, el primero a lo mejor no te va a decir ah, mira, es que el otro me atacó y le van a decir, ¿por qué te atacó? pues quién sabe, no sé por qué porque esa es una información que va a omitir y va con el segundo y dice, ah, mira, es que lo ataqué porque me dijo esto y esto y esto pero no te va a decir, por ejemplo, que le pegó el mismo o que lo atacó por la espalda y eso se lo va a callar entonces puede ser que los dos estén ocultando información entonces al contrastar estas dos versiones ya se tiene una visión más amplia que tampoco es lo único, por eso les digo la verdad en la historia es muy difícil es caleidoscópica y por eso no podemos creerle a una sola versión y menos si no tiene pruebas porque aparte es eso, en la historia pues sí se necesitan pruebas documentales en donde te estás basando para decir eso porque a lo mejor ni siquiera es una versión de los hechos sino una interpretación ya con una tendencia que se hace mucho después y que además también tiene ciertos objetivos a lo mejor convencer a las personas de una corriente ideológica y por eso te está contando cierto discurso entonces eso se llama crítica de fuentes ver quién lo dice, por qué lo dice a quién va dirigido y bueno pues esto es algo que tenemos que hacer todo el tiempo los historiadores y aunque no sean historiadores pues también les pasamos el dato porque todo mundo pues tendría que hacerlo para estudiar bien la historia la historia no solamente se trata de saber datos sino que también hacer este tipo de reflexiones y no solamente se trata tampoco de los detalles uno puede desconocer detalles o fechas pero saber hacer este razonamiento histórico es muy importante para no dejarnos engañar no creer solamente en una versión o en la otra ahora también hay veces que nos han dicho miren, lo que pasa es que los ganadores son los que cuentan la historia la historia la escriben los vencedores en parte es cierto sería la parte de la historia institucional porque es como te cuentan las hazañas quienes ganaron y pues obviamente se van a tratar de justificar y van a decir que nuestro caso era justa y a lo mejor omiten ciertos detalles pero paralelamente también existe la visión de los vencidos y hay veces que esa visión de los vencidos después se saca a la luz en contraposición con la historia de los ganadores pero es igual también estas hay que verlas a contrapelo porque hay veces que también en la versión de los vencidos te pueden omitir ciertos detalles al igual como la está haciendo en la versión de los vencedores entonces alguien que se dedica a estudiar la historia profesionalmente y honestamente también bueno pues tiene que tomar en cuenta pues ambas versiones y no estar favoreciendo solamente a una versión u otra es diferente a la historia institucional o a cuando se empezaron a crear historias por decir de los países pero desde un nicho gubernamental que intentaba infundir patriotismo y entonces se iba hacia una de las versiones y decir bueno pues es que esta parte de la historia pues nos corresponde fomentarla para fomentar ese nacionalismo y a lo mejor dejaban de lado otras historias hoy por eso si se hace la revisión histórica y si se toman en cuenta pues más miradas eso no significa que debamos voltear la historia al revés como sucede mucho en los neomitos es decir aparte aparte cuando consideramos mitos y después de ellos parten neomitos nos fijamos en la historia en un nivel muy simple muy maniqueo de héroes y villanos y entonces empezamos a revisar a los que antes eran considerados héroes sacamos ahí sus trapitos sucios y curiosamente se convierten en los villanos lo cual tampoco es así ¿por qué? porque ya en la historia como les digo profesional no estamos considerando a los actores de esta historia como héroes o como villanos sino simplemente como seres humanos entonces el peligro de seguir teniendo esta visión de la historia de héroes y villanos y entonces traspolarla digo de un nivel mítico a un nivel neomítico y decir solamente cambian de papel ahora el villano es un santo o es el héroe y ahora el que antes era héroe ahora es el villano no, tampoco es así entonces se han extrapolado mucho por ejemplo empezamos a revisar lo bueno que hizo Porfirio Díaz porque también tuvo sus aspectos positivos y entonces decimos en contraposición con otro tipo de historia que nos lo presentaba solo como un villano y ahora empezamos a ver estas cosas buenas y entonces ya casi lo convertimos en un ser intocable como un santo y decimos es que siempre fue perfecto fue el mejor presidente hizo esto, esto bueno pues tampoco lo estamos elevando así demasiado se dice poner los personajes en un pedestal y entonces ya no estamos tomando en cuenta la otra parte de la historia y bueno la otra parte de la historia a lo mejor tampoco tomaba en cuenta pues las cosas positivas que sí hizo y como este ejemplo hay muchos porque también por ejemplo en Maximiliano pues también hay veces que estudiándolo decimos bueno pues es que tenía estas buenas ideas tuvo estas buenas intenciones hay que reconocerlo pero eso no significa que dejemos de ver y dejemos de lado pues esta situación de la intervención francesa y todo lo que ocasionó y también los errores que cometió y tampoco ahí lo vamos a convertir como si fuera un santo porque hay algunas versiones que ya este pues lo tienen acá y no fue este un ser humano bueno hay que reconocer lo que hizo bien pero también lo que hizo mal lo mismo de Porfirio Díaz o por ejemplo en Benito Juárez ahí es al revés lo tenemos aquí siempre estamos así bueno pues hacemos el himno a Juárez a él por cierto pues quien lo enalteció fue Porfirio Díaz durante el porfiriato pues fue cuando se crea el hemiciclo a Juárez se crea su tumba que es parecida a la de la piedad como si fuera una piedad laica y bueno pues de él empezamos a decir no pero es que también tuvo estos errores vean esto pero hay veces que entonces ya se borra lo positivo entonces lo convertimos en un maldito porque eso va a pasar en muchos neomitos entonces ya es como ya como si estuvieran el infierno un diablo un villano pues tampoco es lo que les digo no debemos de perder ese equilibrio tenemos que encontrar este entre esas dos versiones para no caer ni en mitos ni en neomitos de la historia y pues considerar que nadie tiene la versión absoluta ¿no? es decir un historiador te va a develar parte de lo que hay y repito tiene que tener fundamentos ¿no? entonces es por eso que no se casen con ninguna versión o con una opinión que eso es peor porque nada más es que yo opino esto y ya a lo mejor es una tendencia ideológica no no trance de varias cosas de varias historias y entonces su visión va a poder ser más amplia se van a formar un criterio mejor y creo que eso es útil para conocer mejor la historia hasta luego la historia